¡Hola! Somos Wondering Trotters y para los que todavía no nos conocéis, hace un año que decidimos emprender un viaje sin vuelta hacia Filipinas a bordo de nuestro camión Patrick, con nuestras dos gatas, nuestras plantas y la flaquita. Si quieres apoyar la chica, like, comentar y, por supuesto, aboneos, porque la aventura comienza. Buenos días, amiguinchis. Pues aquí estoy acabando de recoger el camión porque hoy vamos a emprender el viaje porque hemos encontrado finalmente un buen samaritano que nos va a ayudar a hacer la residencia turca. Porque, bueno, los que ya nos conocéis desde hace tiempo sabéis que llevamos en Turquía alrededor de unos dos meses y que el proyecto era llegar hasta la frontera de Turquía con Irán y pasar la frontera de Irán, lógicamente. Pero, ¿qué pasa? Que el coronavirus, pues a veces nos pone las cosas un poco complicadas y la frontera de Irán todavía sigue cerrada. Entonces, bueno, la visa de Turquía que tenemos como turistas solo nos dura tres meses y la única solución que hemos encontrado hasta el momento ha sido de hacer la residencia turca para quedarnos en Turquía hasta que Irán decida abrir las fronteras a los turistas. Así que en el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo poder hacer la residencia turca sin pagar agencias, sin pagar más dinero de la cuenta, fácil, sencillo, seguramente con la ayuda de algún turco porque la necesitaremos. Así que ahora voy a arrancar mi pequeño bebé Patrick y nos vamos a ir hacia el sur. Hace un calor en Turquía, chicos, que yo no sé cómo va a ser esto en agosto. Y yo soy de Madrid, ¿eh? Que Madrid hace calor en agosto. ¿Qué pasa? Que Madrid hace calor en la maíz. Sonido de Chile. 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 ¿Por qué poner un botón arriba si luego tienes que ir abajo? 2º, 3º, 7º, 5º, 6º Nadie no está aprendiendo a conducir hoy ¿A aquel canadro? Sí, aquel canadro. ¿De mi guagua o qué? Por el carácter de mi guagua a donde desmaré el camión. Es que no me siento segura cuando conduce él. ¡Mira adelante! No me gusta dejarle conducir, de verdad. ¡Ay, ay, ay! Tío, acelera para frenar, frena para acelerar, madre mía. ¡Que conduces muy mal! Bueno, pues vamos a hacer el full porque hace ya unos cuantos semanas que no hacemos el full. Entonces se lo he enseñado a hacer hace dos meses y ha aprendido muy bien para que veáis. Pero no has frotado muy bien, eh. Mira que está un poquito mal, eh. Vamos a ver cuánto nos va a costar. Pues básicamente vamos a pagar alrededor de unos 80 euros por 110 litros. Esto nos durará alrededor de unos, no sé, iba a decir mil kilómetros, pero es una mentira. A esos kilómetros. La próxima vez que echemos gasolina miraremos a cuántos kilómetros estamos. Y así seguro que sé cuánto es. Bueno, de acuerdo. Bueno, de acuerdo. Vamos a pagar alrededor de unos 90 litros. Ya sabes que nuestro camión consume entre 18 y 20 litros por 100 kilómetros. Eso significa que podemos hacer 500 kilómetros. Podemos hacer aproximadamente 500 kilómetros. ¿No es bien, eh? ¿No es bien? Después de haber conducido no sé cuántas mil horas hemos llegado a Chanakale. Yo estoy súper cansada. Así que con vuestro permiso me voy a la cama, chicos. Hasta mañana. Buenos días, amiguinchis. Bueno, el día nos ha despertado muy bien, como veis. Mirad qué cara de zombi que tengo. No he dormido nada en toda la noche porque ayer el universo decidió que yo me tenía que caer de la cama. He pasado una noche horrible con unos dolores de pie. Yo pensaba que me la había roto en un momento. He despertado a Nadine pensando que teníamos que ir al hospital. Pero por ahora puedo andar. La puerta ahora no quiere cerrarse, como siempre. Las puertas mágicas de Wandering Troteth. Si no es la cabina, es la caja. Si no es la caja, es la cabina. Siempre hay un problema. Pero pongamos una sonrisa a este nuevo día. Y vamos a empezar a hacer los papeles que nos quedan de la residencia. Bien quitté el parking en el que nos estamos garés. Como pueden ver, estamos casi en el centro de la ciudad. Porque se situa 5 minutos a pie. El parking costa 30 lira por 24 horas. En función de cómo se está garés. Si se garés en vertical, es 30 lira. Si se garés en horizontal, en varias places, es el número de places que se garés. El plan de hoy es, primero, encontrar un fotógrafo para hacer 4 fotos biométricas para nuestros nuevos papeles. Y luego encontrar una seguridad de la salud. Porque necesitamos eso para la demanda de la residencia. La buena noticia, aparte de que tienen un sofá para sentarme, es que hace frío y que tienen una cámara fotográfica para hacernos las fotos que necesitamos para la residencia. Así que vamos a esperar que acabe la chica de abajo y nos vamos a hacer aquí otras fotos. Tienes que ver la foto. La chica me ha hecho un photoshop y me ha quitado todos los piercings. Parezco otra persona. Cuando me lo ha enseñado, me he quedado así. Y le he dicho, tengo estos piercings desde hace 15 años. Mirad esto, por favor. Esta soy yo sin piercings, ¿vale? O sea, es muy fuerte. Soy yo sin piercings. Mamá, mira, es la hija que te gustaría tener. Es muy fuerte, ¿vale? No tengo ni piercings. Te quiero, mami. La gente de Turquía es increíble. Siempre nos están ayudando. De verdad, son increíbles. O sea, y ahora la chica que nos ha hecho las fotos nos va a acompañar a buscar el sitio donde tenemos que hacer el seguro. Bueno, a ver, que estos empiezan a correr ya y yo no puedo. Salve, beca. Como veis, nuestra mayor herramienta de comunicación con todo el mundo es Google Translate. Os invito a descargaros la aplicación directamente de vuestro teléfono porque será súper útil en viajes donde los países no hablan mucho inglés o español o francés. Bueno, y aprovecho que estamos aquí que tengo sed que voy a beber. Primero, chicos, estar hidratados. Es importante hidratarse los días de calor porque de verdad que el cuerpo lo necesita. Segundo, el mes de julio, que es el mes que estamos ahora, es el mes sin plástico, ¿vale? Plastic Free July. Así que, por favor, chicos, concienciaros. Yo sabéis que soy muy pesada siempre con esto, que quiero salvar el planeta. Esto, tan útil que podéis llevar siempre con vosotros, ¿vale? Evita que consumamos tanto plástico en el mundo. Y mirad la maravilla en Turquía que lo podemos rellenar en todos sitios. Tener en cuenta eso e intentar reducir vuestro consumo de plástico, chicos, que ayudará mucho al planeta. Mi garrafita es de esta marca que se llama Bambau, que os dejo abajo en la descripción un código de descuento súper chuli. Y podéis acceder a la página web. Tienen un montón de productos súper interesantes. A mí es mi marca preferida a día de hoy para productos ecológicos. Así que os invito a echar un vistazo porque de verdad que merece la pena. Bueno, pues hemos conseguido tener nuestros papeles de la seguridad social turca. No tenemos ni idea de que estamos cubiertos. Pero al menos lo tenemos. Esperemos que mañana sea el buen papel. Porque tampoco lo tenemos muy claro. Hay que hacer atención a que la seguridad se siente. Porque hay que cubrir toda la duración de su viaje aquí. Por lo tanto, hemos puesto desde el principio de nuestra demanda hasta la fin de nuestra demanda. Este es el lugar donde hemos hecho el seguro. Así que podéis guardaros el nombre. Os lo voy a dejar igual en la descripción por si tenéis que hacer estos papeles. Que sepáis que esta marca es la más barata. ¿Qué hacemos? Ahora tengo un poquito de hambre. Y nadie ha encontrado este súper restaurante donde venden un kebab vegetariano típico turco. Que se llama... 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 ¿A ti? No, está bien. Gracias. Mira. Que tiene muy buena pinta. O sea, perdonadme por el momento sexy ahora. Está muy bueno. Está muy bueno. Cada vez que come uno es diferente a la anterior, me encanta. Es una de las cosas favoritas que estoy comiendo en Turquía Eso es el bulgur Así que bueno chicos, que aproveche ¿Cuánto te ha costado? Es una de las mejores cosas que en Turquía la comida de verdad cuesta súper barata Y está deliciosa O sea, a mí personalmente la comida turca me está encantando Y ahora bueno, ¿qué? ¿Vamos para casa a buscar a la flaquita? Porque la pobrecita está en el camión desde hace ya tres horas Y seguro que nos echa de menos Aquí estamos acabando nuestros papeles para la residencia Entonces os vamos a explicar un poquito qué es lo que necesitáis Si queréis hacerla por vuestra cuenta, ¿vale? Para empezar, hay que ir a la página de 10KM En el que pondremos el link en la descripción Es el sitio donde haces la demanda Ustedes recibirán un documento como este En el que debería tener la foto biométrica Así que es mejor tenerla antes de hacer la demanda Nosotros hemos tomado una foto con un teléfono de portabilidad Pero eso fue muy complicado Fue con la cámara Con la cámara y eso fue muy complicado Porque no quería aceptar las fotos Entonces nos recomendamos de hacer las fotos biométricas Antes de hacer la demanda Después, cuando se haces la demanda Hay que tener la adresa en la que se residencia Y también hay que tener una letra de motivación Para explicar la razón por la que se demanda Una residencia temporaria en Turquía Nosotros, por motivos de turismo Entonces nos expliquen en la letra Hay que tener una cosa importante Hay que tener la seguridad social a poner Pero si mette solo la seguridad social turca Eso va a costumbrar aproximadamente 10€ Y luego lo haces antes de la rendezvous Aquí tenemos un papel de un señor que tuvo la gentilidad de nos prestar su adresa Un amigo Damiano Es marcado como si vamos a residencia con él Y ahora vamos a imprimir la fotocopía del correo Y el correo original Relevé de cuenta Que no voy a mostrar los 150.000€ que he obtenido Hay que declarar un mínimo de 500€ por mes Para poder permanecer en Turquía Para que ellos acepten y que ellos no refusen la demanda Hemos tenido que mendigar dinero Porque no teníamos tanto en nuestra cuenta Y así es el papel de la Turquía Que se coge 105 lira Para una año entera Así que es la cobertura básica Así que hay que tener las fotos biométricas Que hay que hacer en un estudio de fotos Si queréis hacer un road trip fuera de Europa Y queréis pasar más de una frontera Os recomendaría como a mí Un amigo que me recomendó de ya acabo ayer Que desde aquí muchas gracias por el tip Porque de verdad ha sido muy útil Llevar una impresora con vosotros Con papel Nosotros tenemos una básica Es pequeñita y no ocupa nada del espacio Y de verdad que es algo que nos está siendo muy útil Incluso en Europa para algunos test PCR Porque nos los enviaron por email Como los necesitáis físicos en las fronteras De verdad que es algo muy útil Sobre todo si tenéis que hacer visados y papeles Y ahora vamos a guardar todos nuestros papeles Y nos vamos a ir hacia la oficina de inmigración Para que sepáis Son los links que dejamos abajo en la descripción Son de las dos bancas que utilizamos En Evanceys como Revolut Son bancas virtuales Que no necesitáis ir a un banco físico Para poder hacer vuestros trámites Y para nosotros son súper útiles Porque ya que somos full time travelers Vamos que viajamos todo el tiempo El no tener una banca física Nos ayuda muchísimo a hacer todos nuestros trámites Revolut no sé cómo es la tarjeta Pero la mía mola un montón Es toda negra y transparente Mola un montón Como vos decís mis amigos Estamos un poco estresados Nuestra visa acaba en 5 días Así que sería una matada a kilómetros Sinceramente de salir El grano es siempre cerrado Así que es solo que vamos a ir a la Georgia Para continuar un poco Pero nos vamos a bloquear más tarde Para volver a la Asia Es que Rusia está todavía cerrada Intentad no dejar las cosas para el último momento Como hacemos nosotros Porque normalmente no funciona Nosotros es que tenemos mucha suerte en la vida Y de verdad que es que no nos lo creemos Así que bueno Esperemos que esa suerte Siga con nosotros hasta ahora Y nos vemos en la oficina de migración chicos Bueno Estamos delante del edificio Prácticamente El taxi nos ha costado 3 euros Y estaba a unos 8 kilómetros De donde estábamos Así que como veis Los taxis en Turquía No son muy caros Esperemos que funcione ¿Dónde es? Los 5 días Se decidirán en 2 segundos O sea, va a ser la cursa O sea, va a poder visitar Turquía O sea, puede visitar Turquía Chicos, cruzad los dedos por nosotros Porque... Uuuuuh, no sabemos qué va a pasar Malas noticias Nos faltan un montón de papeles Pagar las tasas Es más complicado de lo que pensamos Menos mal que había una persona Que hablaba inglés Cuando no entiendes el idioma Y con el Google Translate Para las cosas importantes No funciona tan bien En fin... ¿Qué nos falta? Nos falta de papeles De la persona que soporta Garant Para nosotros Tenemos un mes de más Para hacer la demanda Para dar todos los papeles Y aquí está Un poco de mal Que no se sientan Bueno, la buena noticia Que tenemos un mes De prolongamiento De nuestra visa Esperemos que por favor Que nos salga bien Madre mía Bueno, pues ahora que hemos llegado Al camión Y tenemos un poco Las ideas más claras Hemos pensado Cómo vamos a hacer Os vamos a contar un poco Cómo hemos pasado Esta cita con inmigración En Turquía Entonces, en realidad Podemos saber todos los documentos Pero nos faltan dos De nuestro garante Así que son justificaciones De revenu Y un aviso de imposition ¿No? Y pagar las tasas Que por cierto Las podéis pagar En una oficina de tasas O podéis pagarlas Por internet Que os vamos a meter La dirección En la descripción del vídeo ¿Vale? Yo me he dado cuenta Que como nacionalidad española Pago la mitad Que nadie Como nacionalidad francesa Así que todo dependerá De vuestra nacionalidad En función De lo que tendréis que pagar Yo son alrededor De unos 30 euros Más otros 15 de tasas Yo soy 60 euros Plus los 15 euros De taxa Y nos falta un tercer documento Que es en hecho Un acto notario Signado por nosotros Entonces nosotros Nosotros Y el garante Diciendo que Que va a ir bien Para nosotros Hablando con él Como es muy simpático Nos ha dicho Que va a intentar Arreglar esto Lo más rápido posible Así vamos a poder Hacer la residencia Tenemos un mes Y vamos a intentar Movernos de donde estamos Porque la verdad Que hace un calor Asfixiante en la ciudad Y vamos a intentar Ir a la playa Para que la flaquita Y los gatos Se puedan bañar Y bueno Pues no hemos podido decir Que tenemos una residencia turca Pero por lo menos Hemos avanzado En las gestiones Así que Vamos a acabar aquí el vídeo Como siempre Si queréis apoyar el canal Si queréis darnos amor Darle a like Comentar Y sobre todo Suscribiros Porque hoy Estamos en Chanakale Haciendo la residencia turca Pero mañana Seguro que estamos en otro sitio Así que hasta luego